Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí, como bien dice George, esta peli la hicimos hace dos años, no tengo la menor duda de que todos quienes, todos y todas quienes la hicimos, pusimos el corazón en ello, todos los compañeros y compañeras actores, todo el crew, toda nuestra familia videocine, todo el mundo, y estamos muy orgullosos de ella, muy orgullosos de la gente que debutó con nosotros, como Irving, como Erli, y muy contentos de que podamos ser incluyentes también con la comunidad sorda. Eso está bueno, por lo pronto les dejo a Yusuf. Hola, primero que nada muchas gracias por venir, como bien dijo Pity, estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de lo que la película representa, de cómo está cortada, también fue muy hermoso el impacto que tuvo con las personas ahora que la llevamos a Guadalajara y a Monterrey, y no solo eso, sino también para nosotros como compañeros, fue muy lindo toda la tira para conocernos, para hacer un equipo todavía más sólido, y nada, estoy muy orgulloso de formar parte de este equipo, de este equipo. Con ustedes, José Borja. Muchas gracias a todos por estar aquí, estoy muy muy emocionado, ¿Cuántas veces la he visto? Ya la he visto como seis veces la película, y lo venía comentando ahorita, es de esas películas que puedes ver muchas veces, yo la he disfrutado muchísimo, me río siempre que la veo, tiene mucho amor, mucho cariño, le pusimos muchísimas ganas, ya después de dos años de estar esperando a que saliera, ya nos urge que el público la vea, en Monterrey tuvo un gran recibimiento, la gente de verdad todo el tiempo se estaba abriendo en Guadalajara también, y nos echaron muchas porras a mí, ¿no? Muchas, muchas. Y espero, ¿ya la vieron, no? Ya. ¿Les gustó, no? Sí. Sí, 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 ahora demuéstrenlo. No, qué bueno que les gustó, estamos muy muy emocionados, y bueno, les dejo aquí con Erly. Gracias. De lado, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ya son tardes, ¿verdad? Ya. Este, pues muchísimas gracias por estar aquí, yo estoy muy emocionada por debutar en el cine, creo que es algo todavía para mí real, y a la vez también muy palpable, creo que la película es increíble, el cast está padrísimo, para mí fue una experiencia maravillosa, el recibimiento de la gente ha sido precioso, y creo que se nota en el producto final, creo que todos lo hicimos con todo el corazón, y creo que también en parte que esto vaya a ser un éxito, porque lo decretamos que así va a ser, es gracias a toda la gente que está detrás y está trabajando, y pues yo tengo mucho que agradecerle a todo el team, como me han recibido para debutar, y nada, estoy muy contenta, y espero que les haya gustado, y pues gracias a Piti también por darme la oportunidad de darle vida a Dulce, y pues te voy a pasar acá el micrófono, no, 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 les voy a traducir este… Joana para… Muchas gracias por venir aquí, me siento muy contenta, la verdad es que muy emocionado por haber participado primera vez en el actor sordo, la historia la verdad es que está padrísima, y trabajar con gente profesional la verdad es que me gustó mucho, he conocido muchas personas, y la historia de la película la verdad es que está muy muy padre, y está más padrísimo que hayan incluido en la comunidad sorda por este medio, y estamos muy agradecidos por eso, y estoy muy emocionado, la verdad es que ojalá que les guste, y próximamente pues la habrá proyecciones con el recuado de intérprete para también para la comunidad sorda. ¡Así, así, así!